Esa mujer me está matando, que me ha espinado en mi corazón Por más que te mato de olvidarla, mi alma no da razón Mi corazón ha pescado, mi corazón ya me ha tomado A ver a ver, tú sabes, dime mi amor, cuánto amor, cuánto amor, cuánto amor te doy Ah, 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 corazón espinal, cómo me duele, me duele mamá Ah, ah, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando está bien entregado, a ver a ver, tú sabes, dime mi amor, cuánto amor, cuánto amor nos quedó Ah, 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 corazón espinal, cómo duele, me duele mamá Ah, ah, cómo me duele el amor Ah, 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 corazón espinal, cómo duele, me duele el corazón Ah, ah, cómo me duele el amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!